qué tal gente cómo les va bueno este ahí bueno volví a desarmar el motor de la 300 donde descubrí el tema del alojamiento de los rulemanes no pero ya que estamos quisiera comentarles un poquito el funcionamiento de la lubricación de llega 300 ya que me consultaron por el canal este ahora no puedo acordar el nombre del muchacho también que me consultó me mandó la pregunta del whatsapp este por el tema de la tapa de la italiana la tapa la lubricación de la italiana y la tapa de lubricación de la nacional este son parecidas no son iguales pero podemos usar una en la otra bueno partamos de la base partamos de la base de que la gilera toma el aceite desde el cárter no es cierto a través del filtro que casualmente no lo tengo acá pero bueno el filtro entra por acá está la bomba de aceite va colocada acá el eje principal va a ir conectado a este eje que es el que comanda con el árbol de leva tenemos esta arandela que es importante acá abajo porque el sentido de giro lo que hace es que el eje se levante vaya hacia arriba no es cierto una vez que el aceite entró a la bomba sale por el otro lado acá lo van a ver el cañito lo toma por acá la bomba lo presiona o genera la presión y lo manda por este cañito a este punto este punto está conectado con la tapa que sería tanto en la nacional como en la italiana sería este punto entra el aceite por acá el primer lugar que va a lubricar la tapa cuando el primer lugar que va a lubricar el aceite cuando empieza su circulación dentro de la tapa es el sigo este cono ese que acopla en el sigüeñal está compuesto por estas tres piezas miren está pegada está ahí está ahí se despegó el cono que acopla con el sigüeñal la guía que trabaja en la tapa y el resorte que es el que empuja hacia la punta del sigüeñal acá ven es importante que esto esté en buen estado es importante que esta guía no tenga excesivo juego en el alojamiento es igual al chilera 200 esto no es cierto bueno digo tampoco tiene que estar recontrajusto porque se puede clavar nos queda abajo de todo y al quedarnos abajo el resorte no actúa este no apoya en la punta del sigüeñal y nos queda sin lubricación el sigüeñal fíjense la forma que tiene esto algunos vienen con un poquito más de pared acá la cuestión es que selle este con este ven ahí en la parte de atrás del del émbolo este como como está ahí va va con este resorte ya que estamos vamos a pasar un poquito a las medidas que es lo que muchas veces piden este por ejemplo tiene unos 20 milímetros esto tiene unos 13 milímetros el resorte tiene unos 24 milímetros y tiene un grosor de un milímetro después este entra adentro serían unos 11 milímetros este bueno una vez que el aceite llegó acá entró al sigüeñal va a seguir su recorrido hacia el costado hacia su lateral y va a lubricar el árbol de leva el árbol de leva esto cumple esta función entra el aceite acá me está faltando un resorte acá va un resorte bueno acá va un resorte para que este que tiene un agujerito no sé si se llega a ver ahí lubrique el árbol de leva la lubricación del árbol de leva entra acá ven como apoya ahí plano pasa para acá el aceite y lubrica solamente por acá este alojamiento ven que sería este lubrica acá nada más ahí se corta la lubricación del árbol de leva la otra punta del árbol de leva porque no va el aceite todo por acá dentro no solamente acá acá muere y cae nuevamente el excedente la otra punta del árbol de leva se le lubrica por salpique no sé si llegan a ver entra el aceite por ahí este buje de bronce igual al sistema de la 150 tiene una canaleta la aprecian tiene unos agujeros entonces el aceite entra por acá y lubrica la otra punta del árbol de leva bueno ya tenemos la lubricación del cigüeñal la lubricación del árbol de leva el aceite sigue su curso va para acá en el caso de la nacional vamos a terminar de explicar y ahora hacemos las comparaciones sigue por acá y pasa lo que sería esta parte la vena de aceite de los cilindros el aceite va a venir por acá viene por acá por acá sube al primer espárrago sube a la canaleta y pasa hasta este espárrago de aceite si yo saco acá voy a tener la canaleta abajo de aceite pero como este está cerrado no tiene lubricación la lubricación van los dos centrales en este y en este entonces por ende viene el aceite sube lubrica los balancines cae cae por este agujero nuevamente y cae al cártel pasa por este lado del block ven pasa por acá y va a este agujero que sube y lubrica la otra balancinera este a través de las tapas de válvula en este en este caso es lo mismo que el 150 esta punta entra acá y le tira aceite por arriba a cada balancin tanto en la nacional como en la italiana este bueno en la tapa después nos vamos a encontrar con esto esta es una tapa de la nacional esto es el lubricador de cadena y el regulador de presión de aceite lubrica la cadena y en el supuesto caso de que haya un exceso de presión de aceite hay un resorte que libera y deja caer más aceite todavía a ver si lo llevamos a ver estoy tirando todo a ver permítanme acá está bueno ven por este agujero a ver era ese solo o había otro más no este solo bueno por este agujerito la presión de aceite empuja la munición que tiene un resorte acá deja salir aceite una cantidad en el caso de que haya más la munición se va más al fondo y deja caer mucha más cantidad de aceite bueno esto es la tapa de la nacional la tapa de la italiana acá el sistema es el mismo solo que el alojamiento es más grande nacional italiana alojamiento más grande es el mismo funcionamiento la casoleta es más grande en el caso del lubricador de árbol de leva acá lo modificaron le pusieron este este tetón pero original viene con uno como este muy similar solo que en vez de terminar de esta forma tiene un sombrero acá pero la función es exactamente la misma con un resorte atrás que se debe ver si lo encuentro y si le paso las medidas la diferencia es que acá tenemos en la italiana tenemos el lubricador de cadena y la válvula de presión de aceite arriba o sea que este tiene un caudal constante y en el caso de que haya una presión excesiva este actúa mientras que en la nacional o el modelo más nuevo lo solucionaron y pusieron las dos piezas las fusionaron y hicieron una sola ¿me explico? acá tenemos otra tapa de italiana ¿ven? lleva el resorte lleva igual que como mencionamos acá la diferencia radica nada más que en esto que le cambiaron unificaron estas dos válvulas y le hicieron una sola entre la moderna y la vieja después se van a encontrar con bombas de aceite de dos modelos por lo menos lo que yo tengo visto hasta ahora tenemos este modelo que para mí es del modelo italiano o de algunas italianas modernas y después tenemos estos cuerpos que es la mayoría de las chileras las encontrás son de las más modernas y de las más antiguas o sea que las primeras y las últimas vienen con este y solo unas pocas en el medio yo calculo que por el año 66 de Argentina y no sé cuál sería la verdad no tengo cómo ubicarlas tenemos muy poquitas de estas ¿me explico? así que pero bueno eso es más o menos el sistema de lubricación a ver espero no haberme confundido en nada como les digo siempre no soy mecánico soy un apasionado de la marca que lo que trata es de compartir lo que fue aprendiendo renegando con estas máquinas que uno reñiga con gusto le gusta a uno hacer estas cosas así que bueno espero que les sirva ya les digo ahora tengo que ver el tema de modificar esto que lo aprendí el otro día como les decía si vieron en otro video al modificar la caja de la italiana y ponerle de nacional hay que modificar el soporte del ruleman acá para que no se nos empuje el eje así que pero esto es así acá en lo que hay que tener cuidado son en estos dos émbolos en tener este lubricador destapado la tensión del resorte que no sea muy fuerte tiene que tener una densidad suave así que acá tampoco tiene que tener jugo para que no se escape el aceite o sea piensen en eso que el aceite no se tiene que escapar que no tengan ni mucho juego ni tampoco que entre muy ajustado para que no se clave como les mencioné recién no es cierto controlen cada o sea cuando desarman pasenle aire para controlar que los conductos estén destapados lo mismo en el blog y en todo eso así que bueno gente espero les sirva este video este si les gusta les ponen like compartan suscríbanse al canal y vamos a seguir subiendo más videos este compartiendo todo lo que lo que pueda compartir lo voy a compartir no tengo ningún problema así que éxito gente de